Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunos de los vídeos más escalofriantes de exploraciones urbanas, lo que verás te va simplemente impactar, comenzamos un joven que se dedica a las exploraciones urbanas en el año 2015 tuvo uno de los encuentros más aterradores en un edificio abandonado, vamos a ver lo que registro el espacio para lograr la construcción del municipio que después cantaba el hecho de poder deica es que no? No. Estas entiendes. No, no. Están bien. ¿Se escucha? Están bien. Estén bien. Están bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando entrarse a una fábrica abandonada comenzó a captar una serie de extrañas luces que provenían del interior del lugar. Menciona que nadie había entrado o salido del edificio desde hace bastante tiempo. Vamos a ver lo que registró. No se puede escuchar ni sonido, que es extraño. Normalmente el sonido de la alarma es deafening. Y parece que hay una luz en ahí. Podría haber alguien en un oficio, pero quién sabe. Unos amigos se adentraron a explorar una casa abandonada cerca de los bosques de Estados Unidos, donde hay muchas leyendas que cuentan que esta casa ha sido sede de rituales satánicos. Cuando entraron se encontraron con algunas cosas escalofriantes. Vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! 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 Un hombre que fue a explorar un pueblo embrujado donde se cuentan muchas historias escalofriantes se encontró con algo bastante raro cuando salía del lugar. Vamos a ver el roca registro. Un hombre se encontraba explorando una fábrica abandonada en el año 2018 cuando sintió que alguien lo estaba siguiendo, escuchaba extraños sonidos a su alrededor y de pronto se encontró con alguien que lo comenzó a perseguir. Vamos a ver lo que sucedió. Hey man, whatever you're doing is not cool bro. No. 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 No.